Doctora, no sabe con quién se está metiendo, fue la frase que le soltó un delincuente a la fiscal Luz Taquire Reynoso, cuando estaba a punto de ingresar a su domicilio en San Juan del Urigancho, la noche del 5 de diciembre último. Luz Taquire es una fiscal adjunta asignada a la segunda fiscalía, supraprovincial, contra la criminalidad organizada, y tiene entre sus manos el caso por tráfico ilícito de drogas contra Gerson Galvez Calle, alias Caracol, que en este momento se encuentra en etapa de juzgamiento. La fiscalía ha solicitado 35 años de prisión para Gerson Galvez Calle, se le acusa de comercializar droga dentro del penal Sarita Colonia. En unos días más se emitiría la sentencia en su contra. Pero esto es apenas el principio. La noche del 5 de diciembre, antes de lanzar la amenazadora advertencia, el sujeto que interceptó a la fiscal, primero la abrazó y luego le puso una pistola en el pecho para intimidarla. El lampón le quitó la cartera a la fiscal Taquire, le robó su credencial oficial, así como una copia de la resolución de auto de enjuiciamiento a Caracol, entre otros documentos. No fue lo único grave aquel día, a la una de la tarde, mientras la hermana de la fiscal paseaba al bebé de un año y cuatro meses de esta, otro sujeto se le acercó y le dijo textualmente lo siguiente, tenga cuidado, no se vaya a perder el bebé. La fiscal ha informado también que desde hace algunos días, unos sujetos extraños vigilan su domicilio. Por esa razón, ha denunciado estos delicados incidentes al fiscal superior Jorge Chávez Cotrina. La advertencia está hecha.